Tenemos al presidente de ES Sports del otro lado de la línea, Hernán Ibáñez. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Evito. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. Muy bien. La verdad que contentos, contentos con... Bueno, escuchando ahí toda tu intro, y sí, es como decir, la verdad que feliz de volver al trabajo, pero más feliz de volver con una carrera que hacía siete años que no hacíamos, que era el HAF. Claro. ¿Y cómo fue esto? Porque esto, o sea, la aprobación de este tipo de competencias, nosotros le informábamos hace muy poquito, con Andrés Macío, hablando de todas estas cuestiones, y rápidamente ustedes ya tenían todo organizado para poder llevar adelante una competencia que requiere de una logística importante también, ¿no? Yo me reía porque hoy hablaba con unos amigos y le decíamos eso, ¿no? Que uno nunca pierde las esperanzas y trata de que toda la energía sea positiva, y siempre pensando de que lo íbamos a poder hacer. Para lo cual, de hecho, en nuestras redes y demás estuvimos comentando, que estábamos trabajando sobre eso, pensando de que se iba a hacer. Bueno, obviamente a medida que va pasando el tiempo y que ya los fines de semana empiezan a terminar en lo que es la temporada de verano, porque no podemos hacer esta carrera en mayo, sería imposible meterse en el agua, nos tomamos como fecha máxima, bueno, fin de marzo, que consideramos que Mar del Plata todavía podés hacer una natación con un agua medianamente aceptable. Así que, bueno, siempre estuvimos tratando de darle para adelante, pensando que la fecha se iba a cumplir, y bueno, pidiendo y escribiendo y solicitando los requerimientos que se necesitaban, y bueno, en algún momento se dio. Así que el viernes pasado nos informaron, pensá que entre medio de todo esto hubo el protocolo que se presentó, tuvo varias modificaciones, para lo cual todo eso nos hacía ver que existía la posibilidad de hacerlo. Si no, obviamente hubiésemos abordado la decisión. Pero como había ciertos cambios que se hacían al protocolo original, eso nos daba la chance de que estábamos avanzando. El viernes, nosotros el fin de semana del 28 de febrero hicimos azul, que salió buenísimo, fue la primera carrera que hacíamos con protocolo, y la verdad que se cumplió al pie de la letra, fue muy estricto en lo que fue el cumplimiento del protocolo, y la verdad que salió muy bien. Entonces como que eso también te da una pauta de que se puede llevar adelante el evento cumpliendo las pautas que te impone el protocolo. La semana siguiente, que fue el lunes de la semana siguiente, de la semana pasada estuvimos hablando con la gente de provincia, tanto de Deportes, que es con quien más contacto tenemos, esperando tener la respuesta sobre el protocolo que estaba presentado en salud, y esos pequeños cambios que nos habían solicitado. Y el viernes nos informaron que ya estaba aprobado por salud, y nos dijeron que bueno, eso después viene firmado por jefatura de gabinete, así que hoy a la mañana, hoy a la mañana ya tuvimos la firma digital obviamente, con el protocolo aprobado, con la resolución, donde se autoriza el triatlón, y se autoriza al intendente de Mar del Plata poder realizar esta actividad. Para lo cual, bueno, ahora está todo el trámite desde el EMDER para poder sacarlo, ya sea por consejo liberante o por decreto del intendente, la autorización. Pero ya estamos encaminados en que el 28 tenemos el evento. Y más allá de lo que ya conocemos básico de cada protocolo, de lo que es la convivencia que tenemos habitualmente, de las cosas que debemos respetar, ¿qué es lo que les cambia a ustedes organizativamente ese protocolo? ¿Cuáles son las medidas que por ahí tienen que ser un poco más intensivas por el hecho de tratarse de un triatlón? Bueno, lo primero, lo que modifica muchísimo es la largada, ya no es más, nosotros hacíamos dos largadas, por ejemplo, en marzo del año pasado, que tuvimos el Olímpico, participaron cerca de 500 corredores, se hicieron dos largadas, con 10 minutos de diferencia, de 250 participantes cada una. Bueno, ahora la modificación que se ha hecho, van a ser 10 largadas, de unos aproximadamente 30 participantes cada uno, el cupo, para esta competencia es de 300 corredores, no es de 500 como fue el Olímpico, entonces ahí ya tenemos una restricción que es el cupo de participantes, organizamos las largadas con Rolling Star, es decir, cada 30 segundos van a alargar, te digo aproximadamente 30, ¿por qué? Porque lo vamos a estar largando por categorías, entonces vamos a agrupar categorías para que nos dé la cantidad de 30 participantes, puede ser que alguna nos dé 32 o 28, entonces vamos a ordenarlo, hablamos sobre un número de 30, pero el tema es que sea un número mucho más reducido que las 250 personas que largaban anteriormente. Eso lo vamos a estar largando en 10 tandas con 30 segundos de diferencia. La verdad que eso también permite al nadador poder nadar más cómodo, porque no se golpean, nadan con 30 personas al lado, entonces es mucho más cómodo. En lo que tiene que ver con lo que es la parte de abastecimientos, también ahí hay un cambio, en lo que es el ciclismo, tanto en el ciclismo como en la parte pedestre, va a ser autoabastecimiento, es decir, vos vas a pasar por el puesto y retirás la botellita que va a estar sanitizada, o sea, la gente del puesto, ya no va a haber más voluntarios que te largaban la botella, sino que va a haber una mesa donde los voluntarios colocan las botellas sobre la mesa, van a tener un rociador, al momento de colocar las botellas, las rocían y cuando pasan los corredores, agarran su agua. En lo que es ciclismo, después del retome, esto vuelvo a insistir, esto se implementa ahora en esta carrera en particular, porque en Azul, como era una distancia corta y olímpica, no hubo puesto de abastecimiento en la etapa de ciclismo. Le entregamos agua directamente en el kit y ellos se autoabastecieron con ese agua que nosotros le dábamos en el kit. En esta carrera, que es una carrera más de larga distancia, sería imposible, porque además no le tendrían que encarar maniolas para poder poner todas las aguas. Le tendríamos que entregar tres o cuatro gaitos y más tres o cuatro aguas y no podrían llevarlo durante la carrera. Entonces lo que vamos a hacer es, se arma todo un puesto fuera del circuito, es decir, el retome, va a estar el retome que está allí en la base naval, fuera del retome va a haber una carpa donde va a estar la mesa y cada corredor que necesite abastecerse o provisionarse de agua va a parar en este sector, se agarra un agua, se agarra un gaito o una bebida isotónica, va a haber bananas y continúa la competencia. Entonces, es un cambio importante, ¿por qué? Porque hasta antes el corredor, el voluntario le entregaba el agua al corredor. Acá, bueno, por un tema de protocolo, tenés que abastecerte vos de la bebida. Y en la llegada, bueno, ya no hay más ese tercer tiempo donde la gente llegaba, se sentaba, podía comer una pizza, cerveza, bueno, va a estar todo armado de tal manera que cuando llegás, ni bien cruzas la línea de llegada, te entregamos un barbijo descartable, pasás por un sector donde clasificás y retirás la bolsa con la remera Fincher y la medalla y después vas a tener un sector de hidratación donde también van a estar armadas las bolsitas donde tenés agua, gatorade, banana, barritas, pasta frola, bueno, cosas que siempre se le colocan en la llegada y van a estar en bolsitas que van a estar también sanitizadas. Vos pasás por ahí, lo retirás y te lo llevas. Claro. Bueno, varios cambios que tienen que ver más con evitar el contacto claramente y me parece que está bueno aclararlo en ese sentido por todo lo que va cambiando en esta realidad. Además de este Half Triathlon para el domingo 28 de marzo, ¿proyectaron algo más? ¿Tienen algo más pensado en el futuro? No sé si antes de que, como decían, nos agarre el invierno o ya directamente están pensando en la temporada a partir de septiembre, ¿no? Mirá, en principio hay una posibilidad de hacer un evento en San Luis en mayo y estamos también con un evento en abril en Tandil, pero todavía no está no está del todo definido. Sí, esta es la idea, veremos después cómo continúa todo el tema pandemia y demás para poder comenzar en junio con un circuito de Duatlón aquí en Buenos Aires y bueno, en septiembre ya volver al hombre de piedra en Tandil como todos los años. Claro, bueno, esperemos que que nos dejen, que esto sea solo el puntapié inicial de volver a todas las pruebas que habitualmente organizan ustedes y que muchas por supuesto y por suerte tienen a la ciudad de Mar del Plata como sede específicamente. Bueno, ojalá sea todo con éxito, Hernán, gracias por estos minutos. No, por favor a ustedes, Rodrigo, un abrazo para toda la audiencia y bueno, nos estamos viendo allá en Mar del, tanto en la conferencia de prensa como en el Tandil. Dale, un abrazo grande, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Hernán Ibáñez y el presidente de IS Sports porque bueno, con todos estos cambios, con todas estas modificaciones que hay que hacer, que hay que llevar adelante, bueno, vuelven las carreras de calle a la ciudad de Mar del Plata y en este caso un Half Triathlon hace siete años que no lo organizaban aquí en la ciudad, el Half, sí, otras distancias, el Olímpico, bueno, hemos tenido la verdad que de todo, ¿no? Y está bueno que podamos ir viendo esas cosas a futuro. Está por comenzar.